Hola, yo soy Ani Elizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y hoy estoy aquí para compartirte un tema importantísimo para nuestra crianza, que es la sutil pero importante diferencia entre alabar y alentar. Y lo que pasa es que cuando nosotros alabamos a nuestros niños, nosotros les estamos dando estos premios verbales. Cuando hacen algo que a nosotros nos agrada y decimos cosas como, wow, me encantó ese trabajo que hiciste, es que eres la mejor de toda la clase de baile, es que tú, tú eres mi campeón, es que me haces tan feliz. Cuando hacemos eso, estamos dándole estos premios verbales a nuestros niños desde nuestro juicio, desde nuestra calificación de lo que ellos hicieron. Y claro que como seres humanos somos seres sociales y necesitamos este grado de aceptación y este sentido de pertenencia a la sociedad. Pero cuando nosotros abusamos de estos elogios o de estos dulces verbales, nosotros estamos haciendo que nuestros niños se hagan adictos de esta aprobación externa. Y es cuando empiezan a decirnos, mami, ¿te gustó? Mami, ¿lo hice bien? Mami, ¿puedo? Mami, cuando realmente nosotros también queremos desarrollar en ellos este sentido interno de motivación, de satisfacción, de confianza en ellos mismos. Y eso nosotros lo podemos lograr alentando en lugar de alabando. Cuando nosotros alentamos a nuestros niños, nosotros más bien nos enfocamos en su esfuerzo, en su mérito, en su logro. Es cuando nosotros les decimos frases como, mira el trabajo que hiciste, mira cómo te esforzaste en los entrenamientos y cómo te fue en tu partido, cómo te sientes con esta calificación, ¿este trabajo te gustó a ti? O, muchas gracias por ayudarme en la casa, muchas gracias porque eso que hiciste fue de muchísima ayuda para la familia. Cuando nosotros los alentamos, en lugar de elogiarlos o de alabarlos, nosotros los estamos haciendo conscientes de esas sensaciones internas de mérito, de esfuerzo, de logro, de lo que internamente ellos ya saben que es lo correcto, que es lo que se siente mejor. Nosotros los estamos haciendo conscientes de sensaciones de logro, de esa motivación intrínseca que los va a ayudar a alcanzar el éxito en la vida. Y esto está científicamente comprobado porque la especialista Carol Dweck hizo este estudio en donde dividió un grupo de niños en dos y a los dos grupos les dio la misma tarea, armar un rompecabezas. Y el grupo uno empezó, cuando terminaron los rompecabezas, a llenarlos de elogios. Les dijo, es que eres un campeón, es que qué bien te quedó el rompecabezas, es que a mí este rompecabezas me encantó, es el mejor que he visto en mi vida. A diferencia de esto, en el grupo dos los llenó de aliento y los empezó a distinguir por cada uno de los esfuerzos que habían hecho y por el mérito que habían obtenido al enfocarse en armar ese rompecabezas. Y les decía frases como, vi cómo te esforzaste para armarlo, vi que lograste terminarlo, noté cómo pusiste cada una de las piezas en el lugar adecuado. Y después de eso, les dio la tarea de hacer otro rompecabezas y de elegirlo de manera libre. Los niños del grupo uno, la mayoría, tendieron a elegir un rompecabezas más fácil del que habían hecho la primera vez. En lugar de escoger un rompecabezas del mismo nivel o incluso un nivel más elaborado o más complicado, decidieron escoger un rompecabezas más sencillo. ¿Por qué? Porque tenían temor a no ser del agrado de esta persona que los estaba elogiando, a no poder cumplir con estas etiquetas que ya les habían impuesto de campeones de las mejores. Pero, a diferencia de ellos, los niños del otro grupo, ellos a los que habían sido alentados y no elogiados, hicieron todo lo contrario. Estos niños, la mayoría, tendieron a elegir un rompecabezas de un nivel superior, más difícil, más complicado, porque se dieron cuenta de que se estaban esforzando muchísimo, porque fueron conscientes de esas sensaciones internas de logro y de satisfacción y querían volver a sentirlo otra vez. Estos niños estaban creciendo su zona de confort, estaban incrementando sus capacidades de motivación y de querer hacer algo distinto para poder lograr. Nosotros, de una manera muy sencilla, podemos invitar y podemos motivar esta satisfacción y esta motivación intrínseca. Nosotros podemos ayudarle a nuestros niños a no enfocarse tanto en lo que dicen los demás de ellos, sino identificar eso que ellos están haciendo y cómo están logrando lo que se proponen. Esto es una semilla para el éxito en su vida y esto es algo que nosotros podemos empezar a hacer desde el día de hoy. Si quieres aprender más estrategias y más herramientas para educar a tus hijos con conciencia, con respeto y con amor, te invito a seguirme en mis redes sociales en donde estoy como Annie Elizondo, Teaching for You.